Música Amigos de Autocombo, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Estamos nuevamente con una prueba de manejo de un auto relativamente nuevo que debutó hacia finales de 2020 en Chile Es este que tenemos aquí La actualización de la quinta generación del Honda CR-V Es el SUV más famoso e importante de la marca japonesa Pero además es uno de los modelos históricos Porque junto con el Toyota RAV4 Es el modelo que dio nacimiento a la categoría de los utilitarios compactos O lo que hoy conocemos como SUV ¿Qué tiene de nuevo? La verdad que pocas cosas, pero todas mejores Que hacen que este auto sea uno de, personalmente, mis favoritos en este segmento Pero antes de ir a conocer todo lo que tenemos que saber de la Honda CR-V Queremos pedirte dos cosas Primero, que te suscribas a nuestro canal Le des clic ahí en la campanita para que recibas siempre todas las notificaciones Cada vez que subimos un nuevo video Pero también que entres a www.autocomos.cl Donde vas a poder encontrar toda la información de todos los modelos No solo de la CR-V, sino que de todos los modelos que se venden en el mercado chileno Y vas a poder compararlos entre sí Y ahora vamos a conocer la nueva Honda CR-V 2021 Bueno, tal como les había dicho Esta es una actualización de mitad de vida de la quinta generación Vale recordar que la CR-V data de finales de la década de los 90 Y ya tiene algo más de 20 años en el mercado Con un éxito absoluto en todos los países donde se vende Esta quinta generación apareció en 2017 Y aterrizó en Chile pocos meses después Y ya incorporaba grandes revoluciones No tanto en la estética Que Honda está jugando con la CR-V A esta especie como de evolución Con cambios de modernidad Toma muchas cosas del frontal del nuevo Civic Pero en términos generales, si uno ve la silueta Es la CR-V que conocemos desde la tercera generación Inconfundiblemente Y además, cuando uno la ve a distancia Claramente es identificable como un modelo de Honda La revolución estuvo en incorporarle un motor turboalimentado Este motor, que eroga 187 caballos de fuerza Y 240 Nm de par Asociado a una caja automática variable continua de tipo CVT Y por supuesto, dependiendo de la versión A el sistema de tracción all-wheel drive ¿No es cierto? Con reparto de par automático La verdad que ahí estuvo el gran cambio Un poco de diseño, modernidad Incorporar el equipamiento Pero ofrecer una opción de motor turboalimentada Que es mucho más eficiente Por supuesto, la versión de entrada Mantuvo el 2.4 litros con 184 caballos de fuerza aspirado Y eso se mantiene hoy Ahí estuvo los cambios ¿Qué es lo que hace hoy la marca? ¿Cómo logras modernizar un auto Que ya fue modernizado hace apenas 3 años? Bueno, hay algunos elementos Que nuevamente se recuperan del Accord Se recuperan del Civic Y de otros modelos que se han ido lanzando en otros países Como el Passport, por ejemplo Que no se vende acá en Chile Y que se incorporan para darle Una imagen un poco más actualizada Sigue siendo el mismo frontal A no equivocarse Pero tiene pequeños elementos Por ejemplo Estas especies como de bigotitos cromados Que envuelven la parte baja del parachoque Y encierran los neblineros Que ahora son de serie Tenemos luces full LED Por supuesto Con un diseño muy muy entretenido Muy bonito Que a mí personalmente me gusta mucho Y luego acá en el frontal Tenemos este listón negro Grueso en el centro de la parrilla Como que hay una silueta que no es tan agresiva en términos de diseño Que parece que tiene una connotación un poco más familiar Que busca agrandar el concepto familiar que tiene el auto de mucha habitabilidad Pero que lo reconocemos a simple vista Con estos hombros bien marcados arriba Miren el ancho que tiene Es casi una cuarta Que tiene casi en formato horizontal Es un hombro muy muy marcado Luego tenemos el inconfundible faro ¿No es cierto? Faro trasero puesto en forma vertical Y que penetra el pilar D Dándole una estampa muy muy claramente identificable Y en la parte trasera se mantiene prácticamente igual Desde el 2017 Con este buen listón ¿No es cierto? También Que de alguna manera es coherente con lo que uno está viendo adelante La hacha al medio Y como de novedad tenemos una doble salida de escape En la parte trasera en el difusor Y son escapes reales además El resto es más o menos lo que conocemos Es un bonito diseño Es un diseño sumamente armónico Sumamente proporcionado Para unas medidas que no son extremadamente grandes Considerando el segmento y el tipo de auto que es La CR-V 2021 mide 4,63 metros de largo Tiene 1,68 metros de alto Tiene 1,85 metros de ancho Y tiene una muy buena distancia entre ejes De 2,66 metros Entonces No estamos hablando del auto más grande del segmento Pero estamos hablando de un auto que tiene una muy buena medida exterior Pensando en el segmento que ataca Pero como siempre ha sido en Honda La clave más que en el tamaño por fuera Siempre ha estado en el espacio que hay por dentro Y eso es lo que vamos a ir a ver ahora Bueno yo al principio les dije que este era uno de mis SV favoritos Si es que no el favorito del segmento Y yo creo que mucho se explica por esto Más que por lo que está afuera El ambiente agradable que nos ha entregado siempre la CR-V A quienes la conducimos A quienes vamos sentados en el asiento del copiloto O a quienes van sentados allá atrás Porque Honda siempre ha fabricado con este concepto de Compacto por fuera y muy amplio por dentro Siempre pensando en los ocupantes Y yo creo que en este auto se grafica Fielmente esa filosofía Porque con 2,66 metros de distancia entre ejes Que no está por lejos de ser la más grande del segmento Ofrece un habitáculo excepcional para 5 ocupantes Pero cuando digo excepcional es realmente excepcional Siempre pensando por favor en un segmento de este tamaño Y además en los últimos años Honda ha ido mejorando sustancialmente La apreciación de calidad y de materiales Ahora ya es todo de tacto muy gomoso Tenemos en esta versión este símil de madera Que yo la verdad que tengo dudas todavía Si es madera o un símil de madera No lo sé Tenemos muy buenos plásticos Incluso en esta parte de acá abajo Se notan de una buena calidad Tenemos unos asientos tapizados en estos cueros sintéticos Pero que están bien acolchados Tienen buena forma Son extremadamente confortables Y la posición de manejo Que tenemos acá es de una visibilidad Y de una luminosidad Que realmente es impresionante Y con todo el cockpit Todo el tablero puesto aquí Frente a tus ojos Y todo al alcance de la mano Yo creo que toda esta forma En que Honda trabaja los interiores Hace de que sea una de las marcas favoritas A nivel mundial Lamentablemente que en Chile no lo es Es una marca que está posicionada demasiado cara Para la gente Y muy poca gente la conoce Pero yo conozco mucha gente Que maneja CRB Desde las segundas generaciones Incluso Y no conozco a nadie Lo que no quiero decir que no hayan Pero no conozco a nadie Que me diga que no le gusta su auto Realmente es un auto Que genera un tipo de adicción Y yo personalmente diría Que esto es uno de los pocos autos Que yo podría tenerlo Por generaciones y generaciones Y generaciones Porque realmente me gusta mucho La posición de manejo es espectacular Con un buen volante En este caso En esta versión Turing Tenemos asientos con ajuste eléctrico Que nos permite Ajustar realmente bien Hacia donde queremos movernos Y el volante por supuesto Que en este segmento de precio Tenemos ajuste en altura y profundidad Tenemos unos marcadores Que es un gran display digital Frente a nuestros ojos Configurable por supuesto Yo tengo puesto un velocímetro digital Y un tacómetro digital puesto arriba Más información importante Puesta más abajo Y luego tenemos dos marcadores Mitad analógico Mitad digital Uno para la temperatura Del aceite El otro para el consumo De combustible Y acá ustedes pueden ver Esta pequeña laminita Acrílica Tenemos Un head up display Lamentablemente no está disponible De serie Pero que también Desde este botón de acá Podemos configurar Distintas cosas Que podemos ver ahí Y funciona espectacularmente bien Acá ya tenemos Una pantalla de 7 pulgadas Que onda Después de algunos errores Algunos años atrás Cuando hizo debutar Este sistema Le incorporó Esta perillita de audio Que para mí Para aprender a encender El sistema Y además para subir Y bajar el volumen Que para mí es fundamental Porque vuelve todo Mucho más amigable Por supuesto Que tenemos unos mandos De acceso directo Por acá Por los lados Tenemos acá Dos puertos USB Que nos permiten Conectar el teléfono A Apple CarPlay Y a Android Auto Acá tenemos Toda la parte Del climatizador En este caso Botón Econ La palanca puesta Una especie de tablero De emboladizo Y el freno De mano eléctrico Gracias a esto Tenemos acá Una gigantesca Consola central Con un lugar Para poner cosas Con dos posavasos Con esta especie De bandejita Pero que Se mueve hacia atrás Y tenemos un tremendo cajón Hacia la parte de abajo Y acá Un apoyo a brazo Que además Esconde otro tremendo cajón Para dejar cosas Realmente Una Y además Se puede extender Por supuesto Para apoyarse mejor Realmente Toda esta parte De funcionalidad Es tan honda Es tan Entender A los clientes Que necesitan espacio Por supuesto Que tenemos lugares Para poner acá En el toma mano Abajo Para poner botellas Botellas grandes Incluso Y acá Uno de los detalles Que yo conozco Desde la CRB De tercera generación Y me ha encantado Y a mí Yo no logro explicar Por qué más marcas No lo han No lo han copiado Que tenemos Obviamente Que un portalente Que prácticamente En todos los autos Vienen a Ya Pero si uno le da Un click Queda montado acá Un espejo retrovisor Curvo Tipo ojo de pez Que te permite ver Todo lo que pasa En las plazas traseras Y cuando uno es padre Y viaja con niños Y los niños Ya entran a esa edad Primero cuando son pequeños Hay que estarlos vigilando Pero luego cuando entran a esa edad Que empiezan a pelearse Entre ellos Este es tu mejor amigo Para tener un viaje Entretenido Y un viaje tranquilo Yo no logro entender Por qué más marcas No lo han incorporado Me parece que esta es una genialidad Que tiene la CRB Y me encanta Y luego tenemos en esta versión Un techo Un sunroof La verdad que para mi Esta es una de las grandes fallas Que tiene el auto Porque a este nivel de precio Yo no logro entender Que onda No entregue un sunroof Panorámico completo Con apertura por supuesto Con el vidrio Que se extiende hasta atrás Es pequeñito Y como que Como que te deja con gusto a poco Falla Realmente Obviamente que tenemos Espejos con luces Acá En ambas viseras ¿No es cierto? Que son muy muy funcionales Y una buena guantera De gran tamaño Acá Que está en este caso Está lleno de cosas Pero Está bien Como decíamos Asiento eléctrico Solo en esta versión Y yo creo que también Ahí se podría haber hecho Un esfuerzo mayor Y otro defecto Que yo encuentro Que tiene Que el sistema De infortecimiento Primero La pantalla es de 7 Hoy ya tenemos marca Que por esto Estos segmentos Ya están ofreciendo Hasta 10 pulgadas Pero está bien Es grande Se ve bien Lo segundo Que la conexión Es sí o sí Por cable Ya no tiene La conectividad Inalámbrica Que están desarrollando Muchas marcas Que están incorporando En autos Muchísimos más baratos Que estos Y lo tercero Que también En un auto Que en el fondo Se precia De su tecnología No ofrece Ningún tipo De cargador Inalámbrico Para celulares Tres detallitos Que yo creo Que la marca Podría Perfeccionar De cara A la próxima generación De la CRD Que imaginamos Aparecerá De aquí A unos 2 o 3 años Más Pero sí Yo creo que hoy El tema del cable Pasa a ser un problema Sistemas de carga Inalámbrico Están disponibles Desde modelos Muchísimos más baratos Como por ejemplo Un Kia Rio Entonces Que no esté en un auto Que vale 28 millones Tiene peso No hace un poco De ruido Vamos a ver Las plazas traseras Y vamos a hablar De la seguridad Bueno Lo que les decía Las plazas traseras Son brutales Miren el espacio Que tengo para las rodillas Ustedes saben Yo medio menos de un metro setenta El asiento está puesto Hacia mí En mi posición Miren el espacio Que tengo Acá te caben dos personas Un metro ochenta Una manejando Una detrás Sin ningún problema Y tengo más de dos puños Hacia la cabeza Realmente el espacio Que hay En las plazas traseras Y además Espacio para poner Los pies debajo De los asientos Que es muy importante Luego tenemos Una plaza central Que es realmente buena Porque si bien No es la más blanda Por lo menos Es bastante plana En el asiento Y si bien Tiene una polla Una polla brazos Acá Que hace que los respaldos Siempre sean más duros Es bastante cómodo O sea Yo les diría Que yo no me haría Un viaje a la playa Sentado acá Pero por lo menos Te permiten moverte Porque hay ancho de hombro Significa que podemos Meter dos adultos acá O por ejemplo Tener dos sillas Y alguien un poco apretado Podría hacer un viaje corto No es cierto En esta plaza central Muy buenas plazas Con una consola Que sale poco El piso plano tradicional En Honda No es cierto Y en este caso Tenemos doble salida de aire Y tenemos dos puertos USB Para carga Para que todo el mundo Vaya conectado Realmente Lo mejor A mi Creo que Si me dijeran ¿Cuál es el punto número uno De la Honda CR-V? Esto Las plazas traseras Y el maletero Que es lo que vamos a ir a ver Después de hablar De la seguridad Bueno En materia de seguridad Honda incorporó En esta versión Turing De la CR-V El sistema Honda Sensing ¿Qué es lo que es el sistema Honda Sensing? Son todas las asistencias A la conducción Que ya se están haciendo comunes En todos estos autos Incluye control de crucero adaptativo Incluye aviso De colisión frontal Con freno de emergencia Incluye aviso De salida Involuntaria de carril Con corrección Incluye Aviso de tráfico cruzado Con los sensores traseros Además cuenta Con una cámara de retroceso Con diferente visualización De guía ¿Qué es lo que he hecho de menos Yo en este sistema? Por ejemplo Los sensores de punto ciego Yo sé que Honda incorpora El famoso Linewatch Que es esta cámara Que está instalada En el espejo retrovisor De la parte Del lado derecho Y que cuando uno señaliza Te muestra Que no haya alguien Que vaya a cruzar Que no tengas algo Que te vaya a tomar Es muy útil Se puede manejar También desde este botón Que tenemos acá Y nos lo muestran Está acá Pero No reemplaza Un sensor de punto ciego Porque Se activa solo Cuando nosotros Lo queremos Y la gracia De un sensor de punto ciego Es que te advierte De que hay alguien En cualquiera de los dos lados En un lugar Donde tú no lo ves Y eso es muy importante Yo creo que también Ese es un defecto Ofrecer un Honda Sensing Tan bueno Pero no tener sensor de punto ciego No se hace ruido Y lo otro 28 millones de pesos Si uno tiene sensores delanteros También nos hace un poco de ruido Yo creo que Ahí hay cosas Que Honda podría manejar Al menos en las versiones Que trae para Chile Pero dentro de todo 6 airbags Controles de tracción y estabilidad Y la verdad Que la máxima puntuación En las pruebas de choque En Estados Unidos Nos garantizan De que este auto Desde la versión de entrada Con o sin Honda Sensing Es un auto Extremadamente seguro Una de las novedades Que tiene Esta actualización De la CR-V Es que tenemos Un portalón No solo con apertura Eléctrica Sino que también Esta gestual O por manos libres Que se llama Basta por pasar el pie Por debajo Y el portalón Abra automáticamente Por supuesto Que está disponible Solo en esta versión Y adentro Encontramos uno De los mayores atributos Que ha tenido siempre La CR-V Es este inmenso maletero Que hasta su medida superior Es de casi 1000 litros 990 litros Con un piso Totalmente plano Además miren A la altura de la boca de carga Y muy bajo Esto facilita Cualquier tipo de maniobra De subir caja Me encanta a mi La forma en que está Construido este maletero Tenemos unos espacios Justo por detrás de las ruedas Para dejar cosas Y además como novedad Tenemos Unas manijas Que nos permiten Abatir los respaldos Del asiento De los asientos delanteros De manera que desde acá Podamos incorporar Mucha, mucha carga Y bajo el piso Tenemos una sorpresa Muy agradable Un neumático completo Con su llante incorporada Medida 235-60 R18 El neumático es Hancock La verdad es que Gran punto Felicitaciones a Onda Por ofrecernos Un neumático De repuesto De tamaño completo Bueno, tal como decíamos El cambio fundamental Se produjo Hace 3 años ya Cuando se incorporó Este motor Que tenemos acá Es un motor 1.5 turbo De 4 cilindros Que genera 187 caballos de fuerza Y 240 Nm de par Desde muy abajito Por debajo De las 2000 revoluciones Por minuto Y que está acoplado A una caja CVT Variable continua Y a un sistema De tracción Total automático Por requerimiento La marca indica Que con este motor La Honda CR-V Homologa 10,4 km por litro En ciudad Y un poco más De 17 km por litro En carretera Con un mixto De 14,1 Nos dará eso Vamos a ir a probarlo Y vamos a ver Cuanto nos da A nosotros Y en términos de chasis Tenemos suspensión independiente En las 4 ruedas Tipo McPherson En el eje delantero Y Multilink En el eje trasero Con frenos de discos En las 4 ruedas Ahora si Vamos a ir a manejar Esta nueva CR-V 2021 Bueno Y la segunda razón Por la cual Me encanta el CR-V Es por lo que Vamos a hacer ahora Que es manejarlo Desde la época En que el auto Se traía solo Con el motor 2.4 Ya me parecía Que era un auto Que era muy sólido En términos de conducción Y con la incorporación De este motor 1.5 turbo Creo que El manejo Que ganó Fue superlativo Por la disponibilidad De torque Desde muy abajo Y yo creo que Es parte de la gracia Que tiene el auto Es un auto Que sin ser deportivo Es capaz de Por ejemplo Responder con bastante Rapidez al requerimiento Del acelerador Ahora Hay un mínimo Turbo lag Como ocurre Con todos los motores turbo Pero la verdad Es casi imperceptible El auto responde Y muy bien Y ojo Que no es un auto liviano Y tampoco tenemos Un exceso de potencia Tenemos 187 caballos Con este motor 1.5 turbo Pero me parece Que está más que adecuado Muy muy adecuado Y de hecho Este motor Hace de que De que la caja CVT No sea tan mala La caja CVT Lo interpreta Bastante bien Tenemos una versión Una posición Sport Que es un poco más rápido La caja La caja ejecuta Mucho mejor Para mi gusto Para quien va Un poco más apurado Creo que es la posición adecuada Y además Tenemos estas paletitas Acá detrás del volante Yo la verdad Ni las usaba Creo que no es necesario Pero es un auto Que ya en directa O drive Se conduce Extraordinariamente Bien Creo que Desde un punto de vista Respuesta de motor Nunca Nunca ha tenido problemas La CR-V Y ahora sigue Sin tenerlo Y eso que tenemos Competidores Con más potencia Que este Pero creo que no Que este auto No desmerece Frente a ello Creo que la forma En que entrega la potencia La capacidad De mover este auto Con la agilidad En que uno lo requiere O con la tranquilidad Que uno anda buscando Está perfectamente logrado Siempre ha estado logrado Y creo que ahora Todavía está mejor logrado Lo que sí El defecto Que tiene este Este auto Y siempre lo ha tenido Es que está lejos De ser de los más eficientes Del mercado Es divertido Porque Honda Durante años Vendió como atributo Diferenciador Era su eficiencia En los consumos de combustible Y la verdad Es que no es tan eficiente Como Como nosotros Nos gustaría La verdad Tampoco es un auto Que sea extremadamente Ineficiente Yo en mi ciclo Normal de manejo Que es el ciclo Urbano moderno Que le digo yo Donde No estamos metidos Siempre en tráfico intenso No estamos metidos En tacos No son solo semáforos También le incorporamos Autopistas urbanas Nos está dando 8 kilómetros por litro 7,9 8,1 Saquémosle Un promedio De 8 kilómetros por litro Y cuando nos hemos ido A carretera Hemos superado Los 12 kilómetros por litro Son buenos consumos Pero no son espectaculares Hay que reconocerlo Pero me parece Que están muy adecuados Para el tipo de auto que es Si quieren autos más eficientes Por supuesto Podrían comprarse un Peugeot 3008 O un Citroën C5 Aircross Que tiene motores muy muy eficientes Incluso una Mazda CX-5 Con el motor 2.5 aspirado Les va a entregar mejores resultados En términos de consumo Que esta Pero no está disparado No es un auto que consuma demasiado Y la verdad Es que lo que entrega cambio Me parece que compensa Ese problema de eficiencia Bueno Dicho eso Desde un punto de vista de motor Hablemos un poco De la parte que más me gusta Que es el chasis Como está configurado Como está puesta a punto Este auto La verdad es que La sensación de auto sólido De aplomo que tiene Es brutal Es espectacular La sensación de seguridad Que uno tiene Cuando maneja este auto Es realmente No sé Uno lo percibe de inmediato Uno abre la puerta Y siente una puerta pesada Uno se siente Y siente el auto Que va totalmente aplomado Que es un auto sólido Firme Se siente pesado Pero no pesado dinámicamente Sino que se siente Como que tenemos Un auto que nos está Protegiendo acá Alrededor Y yo creo que eso es muy bueno Que esté pegado al piso Se explica por la suspensión Tenemos McPherson adelante Multilink atrás Por supuesto Suspensión independiente De las cuatro ruedas Pero con una configuración Que a mí personalmente Me gusta mucho Porque Yo diría Sin ánimo de equivocarme Que obviando los SUVs Premium deportivos Este es el SUV Que se puede manejar Más rápido en curva Y el auto realmente Dobla plano Se siente muy muy aplomado Y eso es seguridad Yo me siento Sumamente seguro Andando rápido En este auto Y no es bueno Andar rápido Entendámoslo Pero de repente Uno tiene ciertos apuros Que hace que Necesite ir un poco más rápido Y con este auto Se van a sentir muy muy seguro Y yo creo que eso es parte De la clave Que tiene este auto Mucho más seguro Que cualquier otro De los que yo recuerde Dentro de su competencia Buen nivel de aplomo Pero sin Sin sacrificar El confort Con unos amortiguadores Bien calibrados Para 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 absorber Toda la irregularidad Y no transmitirla acá A la mano Al volante Por supuesto que La dirección Tiene un tacto exquisito A mi me encanta Es muy directa Es muy responsiva Nos Nos comunica Todo lo que necesitamos saber Nos informa De todo lo que está pasando Bajo nuestra rueda Y eso hace que el manejo Sea realmente espectacular Y por lo tanto Tenemos un SUV De corte familiar De corte De uso en ciudad Confortable Pero en paralelo Tenemos un SUV Que Que tiene un tacto Mucho más directo No me atrevería A decir Deportivo Pero Pero sí que tiene Características de un SUV Con una puesta a punto Más deportiva Porque va bien pegado Al piso Porque transmite Toto Responde muy muy rápidamente A los requerimientos De la dirección Y salvo ese pequeño Turbo lag Responde también Con el motor Sobre todo Cuando lo ponemos En el modo S Todo eso configura Un muy buen SUV En términos de manejo Que más les puedo decir Es un Honda Y los Honda Se manejan así Lamentablemente Su problema Tiene que ver Con El precio La configuración De precio Tiene que ver Con que no haya Motor turbo De serie En la gama Que el primero Parta con un motor aspirado Que sigue siendo Un buen motor aspirado Pero es más ineficiente Que este Todavía Y que la tracción 4x4 Que está disponible En esta versión Que estoy probando Solo está disponible En esta versión Entonces estamos hablando De que es un vehículo Que escala Muy por encima De los 20 millones De pesos Muy por encima Y que se acerca A los 30 En esta versión Pero que solo ofrece Tracción total En esta versión Ahí están los problemas Bueno Honda CRB Yo como les dije Al principio Es uno de mis modelos Favoritos Me encanta La forma en que Está construida Se siente un auto Sólido Muy aplomado Muy rígido Es un auto Que te da Una seguridad Conductiva Y de uso Que a mi personalmente No me transmiten Todos los modelos Lo segundo La habitabilidad interior Es sobresaliente De verdad Que para mi En el segmento Este es el mejor modelo En términos de espacio interior Y de maletero Sumamente funcional Además porque está lleno De cositas Para que funcione Todo correctamente En el interior Tanto para la familia Como para el conductor Tercero Un motor espectacular Este 1.5 turbo Con casi 190 caballos Realmente responde bien En todas las condiciones Y además A mi ustedes saben Que no me gustan Las cajas CVT Y esta caja Realmente funciona bien No parece CVT Cuarto El nivel El dinamismo conductivo El aplomo que tiene Cuando se enfrentan las curvas Y el confort que transmite En la ciudad Sobre el lomo de toro O en caminos de tierra Como estos que hemos estado recorriendo Realmente es sobresaliente Y quinto Me parece que es un diseño elegante Un diseño que Que no pasa en el tiempo Que perfectamente Uno lo puede tener Por mucho tiempo Y no va a envejecer Solo puntos buenos Para esta CR-B Ahora ¿Cuáles son los puntos malos? Primero El precio Está por encima De cualquier auto similar En términos de comparación Tanto de tamaño Como de motorización Como de equipamiento Y no está poco por encima Está muy por encima Esta versión que estamos manejando Vale casi 29 millones de pesos Por 29 millones de pesos Ya encontramos unos autos De tamaños superiores Y además Mucho mejor equipado Pero lo segundo Es que Ok Es un Honda Es un Honda Que está muy bien Lo que les dije Es uno de los mejores segmentos Y tiene este precio El problema es que Tampoco está plenamente justificado En el equipamiento Que están aportando Si bien la marca Le incorporó mucho equipamiento Con esta actualización Tanto desde la versión de entrada Hasta esta Touring Que es la más equipada Siguen teniendo ausencias importantes Por ejemplo El sensor de punto ciego Que a mí personalmente Me parece muy relevante En un auto De este segmento Aún así Creo que tiene más puntos buenos Que malo Es un auto caro Pero si usted está dispuesto A comprar un auto bueno Como son los Honda CR-B Sin duda Este auto Lo va a dejar Plenamente satisfecho Y eso sería Si les gustó este video Compártenlo Dale like Suscríbete a nuestro canal Ahí en la campanita Para que recibas siempre Las notificaciones Y no olvides de entrar A www.autocombos.cl Nos vemos en la próxima